Bueno, la verdad que es un gusto recibir al Ministro de Obras Públicas, Lizardo Enrico, que tuvo la amabilidad de llegar a Sunchales, de poder involucrarse en un montón de problemáticas, de poder pensar juntos lo que se viene hacia el futuro y eso habla muy bien del gobierno provincial, del gobierno de proximidad que se preocupa por el interior del interior y el interior productivo que somos nosotros. Y eso a nosotros nos enorgullece y nos permite planificar en el corto plazo, en el mañano plazo y en el largo plazo. Bueno, nosotros de parte del gobernador Máximo Alcuchara tenemos la idea que está presente en cada lugar del territorio, en mi caso como Ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, un gusto estar aquí junto a Pablo Pinuti y junto a su equipo de gobierno en esta ciudad de Sunchales, que tiene una potencialidad enorme. Y bueno, nos comentó cuáles son sus principales líneas de acción, los temas que atraviesan la realidad de Sunchales, en materia de saneamiento, de privacas, en materia de infección de lotes, en materia de esticios escolares y también de la obra del hospital. Tema que queremos tomar como mayor responsabilidad, para no generar ninguna falsa promesa, y obviamente que sepa toda la comunidad Sunchales, Sunchales, así que sepa también el intendente y su equipo que va a tener el respaldo y el acompañamiento del gobierno policial en estos próximos años, como corresponde y con todas las localidades de Santa Fe.